Eh... Grabando Ya, me voy Mi amor, mi fe Sentí que podía perder Viví el dolor No conocía tal amor Que me entregaste sin pensar Me hiciste volver a creer También borraste el temor Con tu bendito amor Y es por ti que he vuelto a vivir Y veo lo simple que es Y es por ti que he vuelto a soñar Con un mundo que jamás Iba a tener sin ti Hoy eres una realidad Mi gran amor Mi gran todo Por siempre tuyo soy Más hoy Te entrego a mi corazón Y no hay distancia Que pueda Que pueda Con nuestro mundo Que jamás Que pueda Que pueda Que pueda Que pueda Que pueda Por siempre tuyo soy ¡Ay!